María Cuevas, María Cuevas, muy buenas tardes. Juan Quispe te saluda. Contanos cómo está la escuelita justamente en ese sector. Muy buenas tardes. Sí, hola. Mirá, te quería comentar lo que ahora están viniendo muchos chicos de Palpalá, de Jujuy. Muchos chicos están viniendo a la escuelita de remate. Ahora sí tiene más chicos. ¿Y cómo se encuentra la escuela? ¿Han cortado las malezas? ¿Lo que es la infraestructura escolar? ¿Pudiste ver por lo menos algo? ¿O qué te cuentan también los vecinos? Y los vecinos son los que me comentan. Adentro sí está limpio, adentro. Eso es lo que comento a las vecinas. Yo acabé de hablar hace rato con una señora que tiene unos chicos en la escuela. Le pregunto cómo está adentro. Me dijo, adentro sí limpiaron. Lo que hace falta es que, no sé si depende de vialidad o de la municipalidad, que limpie la escuela la parte de afuera, que está lleno de malezas, lleno de yuyos. Y hace falta también ahí el techo, que se robaron ahí el techito para que los chicos esperen en el colectivo. Con este calor. Totalmente. Estamos viendo las imágenes ahora de la escuela, María. Justamente ahí vemos cómo está la parte sin techo de lo que es la parada de colectivos. Sí, sí. Le robaron las chapas. O sea que es una escuela que vive también un poco en la inseguridad. Totalmente, porque no hay ninguna seguridad ahí. La escuela está solita. Claro. Y de noche vienen, hay vehículos que se estacionan. Y uno no sabe. Es que no hay casi luz tampoco. Hace falta más iluminación en ese sector también. Claro. Y a veces esto pasa, ¿no? Que las escuelas quizás de las ciudades son un poco más controladas, pero las de las que son rurales son un poquito más abandonadas. Porque si me decís que la maleza todavía continúa cuando ya estamos en la segunda semana de clases, ahí, digamos, no está llegando gente del Ministerio de Educación. Exactamente. Eso sí. Eso es lo que yo veo día a día, que voy hacia Palpalá, veo las malezas hacia la orilla. ¿Cómo está? Y esto también significa ser una zona rural que llega, me imagino yo, diferente tipo de alimanias, ratas, víboras al sector. Claro. Exactamente. Ahora, como en esta humedad, es muy peligroso la lacrán. Para los chicos, muy peligroso. Bueno, estaremos atentos. María, vos que estás justamente en el remate y conoces la realidad de tantos vecinos, realmente lo que nos contás nos sirve muchísimo para que también la gente del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy pueda visitar la escuelita allí del remate. Te mandamos un abrazo, María. Buena tarde.